Bien chicos les voy a mostrar lo que vamos a hacer en Publisher esta semana Es este panfleto para un restaurante Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro Publisher, cosa que se vería Algo así Y vamos a hacer clic a donde dice A4 en blanco vertical Bien, lo siguiente que vamos a hacer es hacer clic en Insertar Y vamos a hacer clic en Formas y el Círculo Por las dudas para que ustedes no tengan límites en cuanto a márgenes de hojas y de impresión Vamos a hacer primero clic en Diseño de Página Clic en Márgenes, Ninguno Así podemos utilizar la totalidad de la hoja Bien, volvemos a lo nuestro Clic en Insertar Clic en Formas Y hacemos clic en el circulito Uy, yo ya lo había hecho cierto Y procedemos a hacer el plato bien grande Bien, más o menos así Tratemos de hacerlo encajar Si ustedes se fijan, de los circulitos Yo voy a hacer clic, mantengo Y ahí Lo encajo, muy bien Le hago un clic ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno chicos. Espero que les haya gustado este video introductorio a Access. Access. Digo. Publisher. Y nos estaremos viendo.